Muchas gracias, señora presidenta. Señor Herrera, ¿qué valoración hace de la aplicación de la Ley de la Dependencia diez años después de su aprobación? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señora presidenta. Señor Tudanca, con las dificultades y con los problemas propios de un servicio tan complejo, teniendo en cuenta, además, las debilidades iniciales y las carencias de financiación agudizadas todavía más como consecuencia de la crisis, en el caso de Castilla y León creo que la valoración de la aplicación de la Ley de la Dependencia debe ser positiva. Y ello, fundamentalmente, gracias al trabajo de unos excelentes profesionales y a su integración con el sistema de servicios sociales. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Gracias, señora presidenta. Señor Herrera, es verdad que hoy las personas dependientes están mejor que hace diez años. Y lo están porque el Congreso de los Diputados aprobó una ley que ponía en marcha el cuarto pilar del Estado de Bienestar, una ley que sí me gustaría recordar fue aprobada por un presidente, por un ministro, por una secretaria de Estado, los tres socialistas, los tres de Castilla y León, paisanos nuestros, y eso es algo por lo que creo debemos sentirnos orgullosos. Pero cuando llegó el señor Rajoy no se atrevió a derogarla, aunque no creía mucho en ella, pero sí la metió en un cajón y le metió un tijeretazo de 3.000 millones de euros. Y a eso se han sumado también los recortes que ha hecho la Junta de Castilla y León. Usted hoy me saldrá con sus dieces, pero la realidad es que es imposible que con tantos recortes los del Gobierno de España y los suyos estemos mejor, que el nivel de las prestaciones no se haya deteriorado en los últimos cuatro años. Y a mí no me consuela que en otros sitios estén peor que nosotros. Insisto, partiendo de que hoy los dependientes están mejor atendidos indiscutiblemente que hace diez años. Pero usted no puede multiplicar los panes y los peces, no puede hacer milagros todavía, aunque algunos casi le den todo tipo de virtudes. La realidad es que hoy en Castilla y León estamos por debajo de la media en teleasistencia. La realidad es que hoy en Castilla y León estamos muy por encima de la media en Copagos, que este llega al 90%, por ejemplo, en los centros de día y de noche, donde además somos una de las tres únicas comunidades autónomas donde las plazas privadas son más que las públicas. La realidad es que desde que ustedes recibieron las transferencias del Estado no han construido ni una sola plaza residencial pública desde el año 1996, desde hace veinte años. Ustedes no han construido ni una sola plaza de residencia pública. La realidad es que hemos pasado en Castilla y León de 11.739 cuidadores profesionales a 646. Eso a pesar de que un tercio de los dependientes necesitan de estos cuidadores, que necesitan de estos cuidados. Eso a pesar de que esto significaba más de 11.000 personas cotizando a la Seguridad Social en su mayor parte mujeres. Y eso se lo cargaron ustedes. Ustedes en Castilla y León han convertido la prestación económica vinculada al servicio, algo que era excepcional en la ley y transitorio, en algo permanente, en la norma. Bueno, dicho de otra manera, ustedes lo resuelven todo dando un cheque para que se contraten servicios privados y con eso tachan a las personas de la estadística. Lo que no dicen es que estos cheques en ocasiones, en muchas ocasiones, son de la friolera de unos 30 euros. Y con eso no se atiende a una persona dependiente. La realidad es que, desde que hicieron sus recortes, en Castilla y León hay personas que cobraban, como por ejemplo Ramona, en el año 2011, 357 euros y hoy cobra 31,92. La realidad es que personas como Pedro, que cobraban 381,08 euros, hoy cobran 31,92. Y con esto, señora Herrera, no se puede decir que estén bien atendidos por el sistema de la dependencia. Yo le quiero hoy pedir únicamente una cosa. Usted va a ir a la conferencia de presidentes a exigir, supongo, cosas para Castilla y León, para mejorar la vida de los castellanos y los leoneses. Yo quiero pedirle que allí exija que se cumpla la ley de la dependencia y que el Estado cubra el 50% de la financiación, que hoy en Castilla y León es solo del 19%. Para eso usted tiene que salir de esa conferencia de presidentes con 150 millones de euros más, al menos para financiar el sistema de la dependencia en Castilla y León. Eso permitirá empezar a revertir buena parte de los recortes que usted y el señor Rajoy han hecho al Sistema Nacional de Atención a la Dependencia. Así que vamos a ver si somos capaces de pasar de las musas al teatro. Y usted consigue, por fin, que el Gobierno de España, que su Gobierno, que el Gobierno del Partido Popular, rectifique y quite los recortes que ha hecho a una de las mejores leyes que se ha aprobado en la historia de nuestra democracia. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta tiene la palabra. Gracias, presidenta. La realidad, señor Tudanca, aunque no le guste, es que diez años después de la aprobación de la ley de la dependencia, el presidente de la Asociación Estatal de Gerentes y Directores de Servicios Sociales acaba de declarar, criticando al Partido Popular por no entrar en el pacto de Estado que él mismo ha propuesto, que Castilla y León, el domingo pasado, es la única comunidad en la que se cumple la ley de atención a la dependencia al 100%. La realidad, señor Tudanca, es que diez años después de la aprobación de la ley de la dependencia, nuestra comunidad, sé que le duele, sigue liderando las puntuaciones que hace el Observatorio de la Dependencia de España. En la última, ocho con seis puntos sobre diez, siendo cuatro la media nacional y suspendiendo once comunidades autónomas. La realidad, señor Tudanca, y sé que tampoco le gusta, es que otras comunidades de distinto signo político al nuestro han tenido especial interés en conocer nuestro modelo. Por ejemplo, este documento, esta carta de la Comunidad Valenciana, cuya vicepresidenta y portavoz, señora Oltra, se dirigió a nosotros por esta carta hace un año para solicitar nuestra colaboración para poder conocer in situ la actuación de la Junta en la aplicación de la ley de dependencia. Pensamos, dice, que sería un acierto implementar su sistema, puesto que conocemos de sus buenos resultados, tanto en plazos como en propia atención, y ello en aras de conocer y posteriormente incorporar en la Comunidad Valenciana procedimientos y protocolos de gestión de la dependencia que han demostrado eficacia en su comunidad. La realidad, señor Tudanca, aunque a usted le pese y hoy haya querido olvidarlo, es que usted y yo, junto con los demás portavoces de los grupos parlamentarios, suscribimos en abril de este mismo año un acuerdo para mantener la defensa de los principios que necesita Castilla y León en el sistema de financiación. No hace falta, señoría, que me lo recuerde, lo voy a tener muy presente, y que allí no por casualidad establecimos que deberá evaluarse de forma diferenciada el efecto de la aplicación de la ley de dependencia. ¿Por qué? Porque esa ley, como usted sabe, nació sin memoria económica. Esa ley, posteriormente, no fue incorporada, dos años después, al actual modelo de financiación autonómica. En mayo de 2010, y con su voto favorable, fue objeto de los primeros recortes del propio Gobierno que lo había puesto en marcha. Y, posteriormente, ha sido también objeto de nuevos recortes. La realidad, señor Tudanca, a pesar de que lo siente, es que en este momento, y esto es lo importante, el sistema en Castilla y León está permitiendo atender a las necesidades de 85.000 personas, lo que nos hace la comunidad con más personas recibiendo prestaciones en relación a su población, el 3,4%. La realidad, efectivamente, es que tuvimos en su momento que apostar por un modelo de servicios profesionales. Lo hicimos pactándolo con el diálogo social. Lo hicimos porque había que resumir los recursos allí donde era más importante y donde tenían más efecto en la creación de empleo. Pero también sabe, su señoría, que hemos modificado la norma de tal manera que en este momento hemos hecho compatibles esos servicios y también la ayuda familiar. La realidad es que tenemos por delante esa defensa del sistema de financiación y algunos desarrollos en Castilla y León. Y la realidad también, señor Tudanca, es que le agradezco el espíritu navideño que ha inspirado esta pregunta. Lamento que no haya por delante de aquí a fin de año otro pleno porque estoy convencido que su señoría me preguntaría también por los resultados del reciente informe PISA. ¡Feliz Navidad!